¿Cuáles son los caminantes de los caminantes que tienen velocidades diferentes? Se trata de dos caminantes que tienen velocidades diferentes. Uno de los dos caminantes, al que vamos a llamar primero, puede recorrer la distancia entre dos ciudades determinadas en 10 días. En tanto que otro caminante, al que llamamos segundo, puede recorrer la misma distancia entre las dos ciudades en 15 días. Los dos caminantes parten uno al encuentro del otro, el primero desde A, el segundo desde B, a sus ritmos de camino. Para que ellos se encuentren, supongamos que se encuentran aquí, este primero recorre una distancia y este segundo recorre otra distancia. La suma de esas dos distancias es la distancia total entre las dos ciudades. Esto significa que para que se encuentren los dos caminantes, entre los dos deben recorrer una vez la distancia entre las dos ciudades. Repito, entre los dos recorrerla una vez. Es decir, que la suma de la distancia recorrida por el uno, más la distancia recorrida por el otro, es la distancia entre las dos ciudades. Vamos a recorrer nuevamente al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo entre 10 y 15 es 30. ¿Qué pasaría en 30 días? Según la información que nos dan, el primer caminante en 30 días recorrería tres veces la distancia entre las dos ciudades. En esos mismos 30 días, el segundo caminante recorrería dos veces la distancia entre las dos ciudades. En total, en 30 días, los dos caminantes recorrerían cinco veces la distancia entre las dos ciudades. Pero dijimos que para que se encuentren deben recorrer entre los dos la distancia una sola vez. Basta entonces dividir 30 días por cinco y nos da seis. Quiere decir que los dos caminantes a las velocidades dadas se encontrarán seis días después de haber partido el uno de A y el otro de B.